Hoy os quiero presentar una casa con espacios abiertos, que es pura tendencia. Vemos que los colores serios se han vuelto a poner de pura actualidad, mezclar con muchísima luz natural y sobre todo con madera en abundancia. Pero no hay que olvidarse de que también la tapicería juega un papel fundamental. Cocinas abiertas, con isla imprescindible. Materiales naturales también, pura actualidad, mármol, madera, hierro colado. Madera en su estado natural, nada de colores fuertes. Y a nivel de salón, tapicería, butacas, sofás, tonos muy suaves, nada demasiado exagerada. Por favor, no os olvidéis de suscribiros al canal.